A la memoria de Juan Breva 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 Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay Y voy a publicar yo mi pesar Pa' que se entere Es la gente Ay, ay Lo falso de tu marda Aunque a mí me cueste la muerte Ay, ay Lo falso de tu marda Ay, ay Lo falso de tu marda Ay, ay Lo falso de tu marda Ay, cuando te tengo delante Ay, ay Todo malo se mordía Ay, ay Tengo que perdómate Ay, ay, ay Ay, ay, ay Olé, familia Tierra que granada Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Tú llevas Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Mis penas fueron crueltas Hay penas que no se dicen compañeras malas, pero son las que más duelen Hay penas que no se dicen compañeras malas, pero son las que más duelen El que quiera que no diga que haga todo lo que no quiere y aprenda a pasar fatiga Que haga todo lo que no quiere y aprenda a pasar fatiga Tú has perdido los papeles Tú no tienes corazón por mi fantasía, tú no sabes lo que quiere Tú no tienes corazón por mi fantasía, tú no sabes lo que quiere En mis sueños me llamaba y viendo que no venía llorando me despertaba Y viendo que no venía llorando me despertaba Murciana dedicada a mi amigo Manolo Pajarón Presidente De la Peña de Murci Olé De la Peña de Murciana 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 a quererte. Ay, a la serie a ti te llamaban prima. Yo no quisiera quererte porque la mina va a ser que hubo mi padre la muerte. Ay, a la serie a ti te llamaban, te llamaban en el barrio Horaceu. Ay, a la serie a ti te llamaban en el barrio Horaceu. Ay, a la serie a ti te llamaban en el barrio Horaceu. Ay, a la serie a ti te llamaban en el barrio Horaceu. ¡Suscríbete al canal! 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 La barriga prevenía y del honganizar colmo Y decir con alegría La barriga prevenía y del honganizar colmo La barriga prevenía y del honganizar colmo Y decir con alegría